Quiero agradecerle que hayas preferido terminar Nuestras ilusiones nunca se pudieron confinar Gracias por haberte ido como tengo el buen favor Ahora que no estás por razones confías tengo buen humor Gracias por no estar conmigo, por hacer eso por mí Al principio estaba herido, no quería vivir sin mí Ahora que sigo soltero, me volví muy popular Ya no me molestes, déjate llamarte a mi celular Vístete, date la vuelta, no quiero volver a verte No te me pongas enfrente, pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Además ya no me gusta como luce tu exterior Para que reflexionaras, tení mil explicaciones Y te dije en mis sermones que iba a desaparecer No sé cómo me encontrás, pero te advierto que el sexo Oye, contigo yo es aburrido Ya no lo vamos a hacer Oye, pero ya qué es lo que vamos a hacer Oye Gracias por no estar conmigo Yo tengo mi autoestima al cielo Te puedes quitar las ganas Yo no sé con qué o con quién Con todos pelos conmigo Yo no he de ser opción Y no es un invento Y hay otra persona en mi corazón Vístete, date la vuelta, no quiero volver a ver Donde me pongas enfrente, pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Además ya no me gusta como luce tu exterior Para que reflexionaras, tení mil explicaciones Y te dije en mis sermones que iba a desaparecer No sé cómo me encontrás, pero te advierto que el sexo Oye Tú sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Oye Mejor lo hago con las manos Señores, va a ir Va a ir Mejor lo hago con las manos Ya no lo vamos a hacer Oye Oye Y me veo Mejor lo hago con las manos Oye Y me veo Mejor lo hago con las manos Tú sabes cómo es El abusador Eh, 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 eh Se le cae El abusador Eh, Wilson Com, com Juno Lense Com, com Eh Buenas tardes, buenas tardes Y del fondo te quiero Caballos De extremo Ahí va Muy bien V мам V